¿Quién soy yo que te acuerdas de mí? ¿Quién soy yo que escuchas mi voz? Pues nada soy sin ti, Señor, y cada día tú me das amor. Ya viví en tempestad. En angustia y oscuridad me diste calma seguridad, pues me cargaste en mi soledad. No hay nadie más que me ame como Tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. Tantas veces yo me alejé. Y trataba de olvidarme de ti, pero al volver pude comprender que a tu lado quiero yo vivir. No hay nadie más que me ame como Tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. No hay nadie más que me ame como Tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. ¿Quién soy yo que te acuerdas de mí? No hay nadie más que me cuide como tú. Amén.